el amigo soy sin más de tu novio ser un cambio y si no también estamos aquí con más píxeles si es punto cero de vida que no hubo diez la lista muy mario si aquí con menos o con los especiales la salud la salud mejor persona la corrupción no malo tiempo todos hacen una dimensión es algo lógico tira el abuelo y salta sí en que cada vez que te vas a meter uy pobre niño no lo mates si me quiero yo entra la del medio venga vamos allá tu no contar nada eh vale vale esto ya se ha pasado ¿Puede pasarme de alguno? que no te sepas ¿Puede pasarme de alguno? ¿Es verdad que yo no lo podría pasar? lo has hecho bien ¿En serio? sí y bueno chicos en otro conocimiento porque porque me han venido a tomar narices con la presión sí ehh ya ¿Qué? intentar impresionar a la chica ¿Qué? ah ya está como no y se ha explotado a la piscina no 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 un avióncito se sigue ese aquí no 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 se entiende no me estamos viendo tengo una pierna tengo una pierna es normal voy a dar una pata de una serie ¿te entiendas? uy si aquí lo haces lo que lo que hay que hacer es muy perver ¡páganlo! 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 no 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 ¿Puede salir? en... 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 ¿no? es una moneda mítela ahí sí sí y ya está hemos matado a un vagabundo pobrecito y tú no digas nada, coño ¡eh! punto pues ¿sabes que voy a hacer? ¿qué? bomba... ¿no puedo tirarme a la piscina? sí ¡ah! y esa volvía ¡qué! se lo he probado no pensaba que fuera a ser así estaría por estar conmigo dentro vale a ver no, tío, que voy a tener a los dos puntos no, tío, que voy a tener a los dos puntos que sólo tengo una oportunidad, tío, si fallo, tú un cabello pues es regular de traer y ya está eso, ¿sabes que es? ¡eh! mataron y más mataron y más sí sí no pensaba que fuera a estar mal no pensaba que fuera a hacer eso ¿qué es esto? una foca y ya está las focas explotan son creeper focas sí algo tengo que hacer martillo le doy el billete ¿no? pues cojo el maletín con el billete ah, vale vale pues bien eso ha sido extraño y de la vez chulo vale yo tengo que coger el martillito este y... le voy a darnos que la bomba no, no puede ser sí madre mía tú no sabes tú no sabes lo que... la tanta... vale no puedo cagarla ahora no puedo cagarla piensa no no lo hagas no lo hagas apagala, apagala, apagala sí se ha conseguido ha sido de la fase vamos no sé qué hay que hacer de aquí en un cateo yo sí ¿verdad? le miras el hombro pero se supone que tengo que salvar al día ahí también, ¿no? sí bueno pues eso es otro, chico, ya sabéis, si queréis más bien 200.0, 10 likes es muy poco tiempo ¿hacemos otro? vale venga yo metes en el día soleado de otra manera, chicos, si queréis, con 2.0 le disca a 10 likes si no hay 10 likes como que no y es aconsejo del vídeo de aulas el que no lo haya visto no le va a la suerte vale ¿qué ha pasado ahí? Sin que todo el café ha caído en... ¿Dónde está el cintor? ¿Se dio el tío? No. ¿Qué hago? ¡Claro! ¡Por supuesto! Tiene sentido, ¿no? No. Por eso. Eh, solo digo que esas bombonas tienen nada de acción de Nokia. Son como mecheritos. Ve a que te quiera la bomba por ahí. Bialógica. Vale. Vamos allá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? Por te darme una patada. Que el pobre ya no voy a poder tener hijos. ¿Te parece poco? Ah, una daña. Cuatro. Molesta a alguien. Ah, salvo, vale. Y lo bueno es que hay que aparecéis vosotros. Si, somos felices. Vale. Por supuesto. No voy a pegar la patada de los años. Voy a ver qué puedo hacer esto. Toma. ¿Eh? Que le has quitado el gorro. Yo le pongo la boca de nada. ¿Qué? ¿Por qué no has explotado la bomba? Ah, vale. Le decía yo. Qué raro nos explotó la bomba. Un momento pensé que me lo haya pasado. La bomba... Algo tiene que haber... Algo tiene que haber decir con él. A ver si esto... Ha salvado el día, pero... Ufff. Creo que se ha traumatizado. Me quedo tonto. Pero yo creo que la bomba hay que tirarla por la ventana. Tendría el ojo. Bien. Oh no, esto no, tío. Que no sé cómo hacerlo. Y no puedo fallar. Yo te hago una patada esto. Y ya está. ¿En serio? Sí. Lo tenía que haber hecho en el principio. ¿Eh? Nyan Kou. Nyan 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 Kou. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Coger un gatito. Eh... Eh... No sé qué gato es, no sé qué gato es, no sé qué gato es este. ¿Y qué hay que hacer ahora? Eh... ¿Hola? No, no, que no sé qué hay que hacer. ¿Eh? What? Tendrías que haber tirado el gatito por el filo. ¿Cómo? ¿No ves que te sale una interrogación? No. Digo una... Exclamación. Vale. ¿Y si le pongo ahora esto? ¿Te das cuantas? Sí. Sí. ¿Me entendíais? Que vean dos puntos de un serio la cara que tengo. Ya, que se ha quitado, amigos. 52 segundos. Uuuuuh. En serio, pone ahí. ¿Y cuál es el segundo? ¡Bien! Venga, amigos, esto es todo. Venga, hasta luego. Adiós.